¡Suscríbete al canal! 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 Evidentemente no aportamos nada si decimos que Canadá es el país de los lagos. Aquí hemos venido a otro lago de la zona y vemos gente por aquí pescando. Luego también hay gente haciendo fotos y tomando una cerveza mirando el lago. relajación, tranquilidad y paz es lo que vienen a buscar aquí. Para mí me está dando un poco de mal rollo. Hay una ardilla allí que nos espera en el camino y cuando nos acercamos se va. Yo creo que está compinchada con un oso Y les está llevando comida Pero bueno Si no veis este vídeo editado Ya sabéis lo que ha pasado Esto es lo mejor para terminar un día Un día redondo Una cervecita fresquita Al lado de un lago Canadá, en estado puro A vuestra salud A vuestra salud